Uy no boluda, no me digas eso, que bueno Porque lo tocas así y ahí se da cuenta Uy boluda, que bueno va a estar eso, si boluda Lo estoy haciendo, lo estoy haciendo Que bueno Mirá, mirá, eh Mirá Y esto así solo ya es la vibración Es easy, el botón este es para compensar el movimiento Mirá, vos lo tenés ahí Ah, si? A ver, pues seguro si me mueves así ¿De qué lado? Acá, de tu lado está, acá, acá abajo ¿No está ahí? Acá, 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 este, este, acá Ah, disun dice A ver ¿Te digo, volá? A ver, me parece que sí, se está moviendo menos Yo te digo, volá Ponélo y sacaron, pero tiene que marcarte en realidad Decí menos tres, eh Ya fue Ya fue, cortá, 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 cortá Rápido Rápido Cortá 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 Cortá, cortá No, un, dos, tres No, con respecto a lo que hablamos el sábado Del chique a largo plazo, no Cualquier Cortá Cortá Cortá, cortá 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 ¿No cambia nada? Sí, mirá Sí, sí Claro, es el otro zoom Qué grosso Mirá eso ¿Qué? Pero vos tocaste algo, ahí No, tiene más zoom El zoom por 32 Qué bueno Ah, boludo, mirá Mirá, boludo, me hizo un aumento La guitarra tiene la calidad Está grabando Su micrófono Uy estoy grabando ¿Dónde está? Me perdió la imagen Ponerle super zoom Ponerle super zoom Ponerle super zoom Ahí está, dale, dale ¡A la pecera! Sacá el efecto ese Uy lo voy a poder hacer, es muy complicado Te voy a cortar Y después de la guerra, ¿qué pasó? Con los afectos Qué mal estamos Con ese jueguito Con todo el ajedrez en la plaza Qué lindo No se le escapa una lágrima abuelo Cuando usted recuerda esas cosas dulces Esa pequeña cosita que Lo hacía tan feliz Estoy grabando fuerte Fuertemente Que... 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 Que ese mimado que está Es un pensamiento Que tío Miren sus ojos Miren sus ojos En realidad Primera línea Observe sus clavijas Usted siempre lo puede comprar mejor En clavijor Observe esta terminación Que diseño Que diseño Con las manos ahí Muy bien Observe esta terminación Observe usted puede observar Como le estoy indicando De ahí a ahí De punta a punta Cuarta 6 Cuarta 6 Brillante toda ella La miramos de cerca Muy bien Vamos a emitir un sonido Observe ese dedo A ver, a ver el dedo de vuelta A ver Ahí Qué buen dedo Quiero ver ese dedo otra vez Qué grosso Miren esos dedos Qué grosso Qué grosso Y miren el... Ahí El... Mirá la bandera Eh El signo de nuestra institución Ahí está Como muestra el dedo ahí al lado Muy bien La terminación de la bandera Muy bien Muy bien Muy bien De ahí se agarra Muy bien Qué... Qué valor este instrumento Eh Las manos Mágicas Le dirán Que usted pude de hacer Con una guitarra Se puede tocar Y con eso No podemos decir Apaga Ahora, cuando llamo así Apaga ¿Listo? Pero qué... Qué acto de magia Qué acto de magia Muchas gracias ¿Usted es el señor? Lo he logrado gracias a... YAMU TOPA 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 ¡Nosotros! ¡No se vayan! Esa es la vuelta. Yamuto Pa va a aterrizar. Yamuto Pa viene bajando y desde el techo se... Yamuto Pa... ¿Ahora, amigos? Ya estás de vuelta con nosotros. ¿Quieres hacer otro truco? ¿Qué truco vas a hacer, Yamuto? A nada. A nada. A nada el guitar. Yamuto. Va a hacer desaparecer esa guitarra. Guitar. Guitar. Guiita toda ella. Guitar. ¡Guitar! ¡Guitar! El Dios guitar. Guitarr. Guiita. 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 Guitar, 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 ¡desapareció! ¿Cómo hizo el Mahometum? ¿Energía interna? ¿De qué se compone esa cosa? ¿Energía interna? ¿Me dice energía interna? ¿Por qué se ríe cada vez que está hablando? Por favor, por favor. Así, de lejos, así usted se puede concentrar. Las luces, son las luces. Claro, tapemos las luces. No veo nada. Por cámara, cámara, tome, tome. Mira, te veo por los ojos. Sum 32, por favor, Gábal. Voy a mostrar el objeto de mi sabiduría. ¿Dónde estás? ¿Lo estoy viendo de cerca? ¿Ah, no? Ahí está, estás por acá. Ahí estoy. Uy, el zoom se acababa. Uy, se ve. Quiento, quiento. Quiento y lo tengo, quiento y lo tengo. Qué bueno. ¿Qué es eso? El objeto de mi sabiduría. Deje de que... Pará, pará, pará. Necesito apoyo, maldita me dañadora. Yo lo busco. Ahí está, ahí está. El objeto de mi sabiduría. Ahí está. El objeto de mi sabiduría. Uy, boludo, ¿qué toma? El objeto de mi sabiduría. Pero no, no llega a enfocar ahora. El objeto. Ahí está, ahí estoy re quieto, ¿eh? Tu sabiduría como... Ahí, ahí, ahí lo tengo. Con mi cabeza de luz. He reemplazado a Maustre Sum. Y mi nombre, y mi nombre. Y les hablo la luz. ¡Ah! La luz. ¡Ah! Una bocanada de luz. ¡Ah! Qué energía que tengo. ¡Ah! Y vengo para contarles que el otro maestro se ha muerto. ¡Uy! ¡Uy! Ahí, ahí, eso es. Más arriba. Va poniendo luz. Ah, claro, ahí lo tienen, terrible luz cuando se quema, ahí. ¿Qué sucede, señora, con la mosca irlandesa, eh? Bueno, tenemos dos tipos. Las conalitas y las sinalitas. Más allá del estereotipo general y las cosas que se adviertan previamente a la desnudez del tema, puede pasar, por ejemplo, cosas como esta. La visión magra de las cosas. ¿Cómo resolvemos eso? Bien. Una nueva visión de la vida es esencial para tomar café. La mañana. Diversos obstáculos. ¡Qué ojos! ¡Qué ojos! A ver esos ojitos, muñeco. Decime... Estamos trabajando en un nuevo tema de dominación. Se basa en la dominación de los animales. Veamos. Nuestro animal, hoy, que tenemos aquí... Pichense. 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 Estamos en el matrimonio. ¿Cómo? Pichense. Evitemos los sonrises. Con nosotros, pichense. 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 Vamos a trabajar en un nuevo sistema hipnótico. Pichense. 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 Queda congestionado. Congestionado. No, no, no. Lo estoy pasando en información cerebral. Me está conociendo. Me está conociendo. Me está conociendo. Me conoce. Me conoce. ¿Sabe quién soy? Pichense. 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 Aquí la tenemos. Aquí la tenemos. Ivo. Él es Ivo. Yo soy Pichense. ¿Y vos? ¿Cómo estás? ¿Cómo estás? ¿Cómo estás? ¿Cómo estás? ¿Cómo estás? Pichense. 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 Vamos a tomar un poco más. En resumidas cuentas, ¿qué sucedió con el animal? Bueno, dame un efecto, por favor. Mariposa, tope mariposa. Porque el mariposa se viene. Para su alma. No te olvides de donde estés. El tiempo. La gente. 1, 2, listo 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 1, 2, listo